¡Suscríbete! Y pues bueno, los que vean esto en YouTube directamente vamos a pasarlo poco a poquito y vamos a contestarles. Siempre respondemos. Vamos a ver la entrevista. Volvemos. Pues uno de los temas más importantes, sobre todo en la última semana, semana y media, es todo sobre la digitalización, sobre la televisión digital, qué es lo que va a pasar. Y quién mejor que explicarnos básicamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder. Tenemos aquí al maestro Fernando Gutiérrez. Él es director del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey, del Estado de México. Bienvenido a DATA. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues a ver, platícanos. Televisión digital, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? Y platícanos. Bueno, de entrada es una tendencia mundial. Muchos países están precisamente en esta transición del cambio de las transmisiones analógicas a digitales. Estados Unidos lo hizo el año pasado, en junio del año pasado. Por cierto, lo prorrogó porque estaba destinado para llevarse a cabo en febrero. Y la administración del presidente Barack Obama decidió dar algunos meses más. Todavía no estaban preparados. Se llevó a cabo entonces hasta junio del año pasado. En Canadá estamos hablando de que en agosto de 2011 sucederá lo mismo. En Japón aparecerá también algo similar en julio de 2011. En Reino Unido, Irlanda, en 2012. Y en muchos países. Entonces, definitivamente es una tendencia mundial. Esto también tiene que ver con una crisis que estábamos sufriendo sobre el espectro radioeléctrico. No había ya espacios para asignar a las distintas empresas que se encargaban de transmitir señales. Tanto de televisión, de radio. Y por supuesto, hay mucha demanda ahora de los servicios de telecomunicaciones. Es decir, de celulares. Y no había espacios para asignar. El hecho de que se digitalice ahora la señal va a traer como beneficio un mayor espacio dentro del espectro radioeléctrico. Pero es verdaderamente necesario. Porque digo, quieras o no, aparte de que es una innovación, es un gasto enorme. Tanto para los cableros, para las productoras, para el público. Que en realidad tiene que también hacer un gasto muy fuerte. Sí es necesario. Por una parte, por esta cuestión que te digo de que hay una crisis dentro del espectro radioeléctrico. No hay espacios. Y sí hay mucha demanda de comunicaciones. Entonces, cuando tú digitalizas una señal, ocupas menos espacio, menos ancho de banda. Y dejas espacio libre que puedes asignar a estas otras empresas para que puedan cubrir la demanda que actualmente está creciendo en todos los países. Esa es una cuestión. Por supuesto que cuesta mucho, pero también trae beneficios asociados. El hecho de que la gente va a poder recibir una señal tanto de video como de audio de muy buena calidad. Y nos vamos a evitar cosas que aparentemente hemos tenido con la televisión analógica desde que aparece la televisión en nuestros hogares. Que son efectos como los efectos de fantasma en las imágenes, transmisiones borrosas. Porque esta discriminación que tiene el sistema digital, hablo de discriminación porque es información finalmente discreta. Lo que hace es interpretar de otra forma los datos y proyectarlos de tal forma que la calidad no se ve afectada. Puede ser interpretado por cualquier antena sin ningún problema en cuanto a calidad. Y eso va a ser un beneficio que rápidamente va a percibir el usuario final. En este caso, la gente que reciba estas transmisiones. Ahora, digo, competencias sí hay mucha y sobre todo en el interior de la República. Bueno, hay muchísimos cableros, hay muchos canales locales y obviamente que quieren crecer. Pero todo lo que me dices del cambio del analógico al digital en países muy importantes como Irlanda, como Estados Unidos, Japón, son países de primer mundo. Aquí, ¿qué consideración se tomó para tomar una decisión cuando en realidad, y una decisión de ese tipo cuando en realidad el país no está quizá en su mejor momento, digamos, económico? Justamente por la parte económica es extremadamente caro hacer este cambio. ¿Sí se tomaron las previsiones necesarias, tú crees? Yo creo que habrá algunas cosas que quedarán todavía pendientes. Incluso en Estados Unidos no todas las televisoras han cambiado sus señales, sus transmisiones de señales de analógico a digital. Quedan estas, conocidas como repetidoras en diversos estados. Estamos hablando en el caso de Estados Unidos de unas 3 mil más o menos estaciones que repiten señales de las grandes cadenas nacionales que aún siguen transmitiendo en formato analógico. Seguramente algo similar va a suceder en el caso de México porque algo similar también está sucediendo en otros países. Sin embargo, las transmisiones sí de cadenas nacionales deben ser ya en este formato digital porque insisto que son mayores los beneficios, los perjuicios que pudieran tener. Esa parte también es muy importante. ¿Qué consideraciones ha tomado el gobierno mexicano sobre todo para poder dar apoyo, como se llegó a mencionar, de compra o de adquisición de productos ya digitales que permitan sin necesidad de ponerle ninguna caja ni nada por el estilo? De hecho, la consideración es precisamente tener un decodificador, o sea, llevar a las tiendas, por ejemplo, de autoservicio departamentales, como lo hicieron en otros países, estas pequeñas cajas, de alguna forma subsidiadas, son cajas que cuestan alrededor de entre 30 y 45 dólares. Escuchaba al consejero de Cofetela, presidente, que decía que aquí en México probablemente esté en un precio de 600 pesos estas cajas. Seguramente las tendrá que subsidiar para que un mayor número de personas que hoy tiene televisión analógica en sus viviendas las pueda adquirir y puedan disfrutar de los beneficios de esta televisión digital. Pero todavía falta determinar cuál va a ser el subsidio y en qué forma se va a distribuir concretamente este tipo de soluciones, es decir, estos tipos de decodificadores, para evitar que las personas tengan que cambiar su televisor analógico por un televisor digital. Independientemente del beneficio visual para el consumidor mexicano, ¿qué otro beneficio le puedes ver tú? Y sobre todo si se va a llegar a cumplir o si consideras que sí se cumple en el tiempo establecido o pactado. Bueno, el asunto de tener una televisión de dos vías, bueno, antes de esta televisión dos vías, el hecho de que pueda haber, por ejemplo, canales asociados al propio canal de televisión, tú puedes escuchar un audio en inglés porque estás viendo una película que está traducida y puedes tener el audio original o puedes decidir si vas a querer un subtítulo o no vas a querer un subtítulo, son canales asociados al canal principal, esto es posible con la televisión digital, no es otro de los beneficios. Y la otra parte que comentaba, el hecho de tener una televisión de dos vías, que por supuesto será asimétrica y asimétrica quiere decir que necesitaremos otra vía, otro canal para poder mandar desde las viviendas información, que seguramente serán estos canales de telefonía, los anchos de banda que hoy tenemos son todavía bajos, pero la idea es crecerlos y con base en esta infraestructura nosotros podamos interactuar con, por ejemplo, una emisora y volver realmente realidad, pues, haga la redundancia, la televisión interactiva, tener una televisión digital e interactiva. Insisto, esto es asimétrico porque nosotros vamos a recibir por una vía, a través de una antena aérea, las señales digitales y nosotros vamos a enviar información a través de nuestra conexión con el proveedor de servicio con el que tenemos contratado precisamente esta conexión. Vamos a mandar información a la emisora de televisión y vamos a poder estar interactuando. Pues aquí está, bueno, la idea es justamente crecer un poquito, digo, yo creo que primero habría que crecer en muchas otras cosas tecnológicamente hablando, pero es un cambio necesario que seguramente, pues, muchas televisoras aplauden, sobre todo la gente que es el consumidor principal, pues, va a notar mucho la diferencia y mientras sea un cambio para bien, yo creo que más valen, ¿no? Quizá la palabra, digo, es un término muy específico que puede ser una licitación o puede ser otorgar concesiones, que yo creo que va más enfocado a eso. Hay muchos que están esperando de alguna forma que les den ese espacio, pero justamente por la reducción de los canales y la reducción de todo lo analógico, pues, viene un cambio también importante, ¿no? Hay muchos que están esperando este momento justamente para tener la oportunidad de poder transmitir. ¿Tú tienes alguna idea de cómo está esa parte? Sí, son cuestiones que ya ha estado analizando la autoridad competente, en este caso la COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, va a haber esta posibilidad de que más empresas puedan entrar a ofertar, pues, este tipo de servicios valiéndose, pues, del espacio que va a sobrar, ¿no? Y que va a ser reasignado. Estamos hablando, pues, de que seguramente se van a otorgar nuevas concesiones. Perfecto, pues, ahí está, señores, uno de los temas más calientitos y, bueno, tratamos de solucionar el mayor número de dudas para que, pues, bueno, también ustedes participen. Pueden ustedes escribirnos ya sea en el grupo de Facebook o en Twitter directamente si tienen alguna duda y nosotros trataremos de resolverla lo antes posible. Pero, bueno, queríamos aclarar esto. El maestro Fernando Gutiérrez, él es director del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. ¿Qué nombres más largos les ponen de repente, no? Pues, muchísimas gracias, mil gracias por estar aquí en Data. Y cualquier duda, bueno, ya estamos aquí. Vamos a un corte, no se vayan. Esto es Data. ¡Suscríbete al canal!